El secretario de Educación del Gobierno Estatal de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Zedillo, informó sobre el retiro de permisos de una institución educativa que operaba sin los reconocimientos de validez oficial de estudios. Según refiere, se publicó en el diario oficial un acuerdo secretarial donde la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado desconoce totalmente la formalidad de la institución Universidad Abierta, SC. Esta universidad estuvo funcionando sin tener los rebóes actualizados y precisamente con indicaciones del gobernador de rescatar a todos los estudiantes que de alguna manera han sido defraudados por esta institución, hicimos un convenio con cuatro universidades. El funcionario afirmó que se han detectado casos de estudiantes que han cursado un semestre y otros que han incluso terminado su carrera sin obtener sus respectivos títulos desde hace más de ocho años. Tenemos entre 1.200 y 1.300 registros de alumnos que nos llevaron algo de documentación ni siquiera completa, pero no tenemos en realidad el número total de las personas que se han inscrito o cursado en línea. Incluso hubo convenios con otros estados y tenemos alumnos afectados de todo el país. Torres Cedillo resaltó que aquellas personas afectadas pueden acercarse a la dependencia para dar continuidad con sus estudios o apoyarlos en el tema de titulación, pero para ello solo tendrán un año máximo. Desgraciadamente las administraciones anteriores no actuaron. Nosotros tuvimos conocimiento cuando llegamos, pero hicimos nuestra propia investigación y después de un año pudimos finalmente lograr este acuerdo secretarial que nos permite deslindarnos jurídicamente de esta institución, pero sí salvaguardar los derechos de todos los estudiantes. Con edición de Salvador Covarrubies, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.